Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Vangel sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en la que le dan hasta abajo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mí, bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su convito ella es la líder Los patichos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Tome la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en las voces que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los verdes que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba, qué rico Si en tu cama hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura, como Rosalía Yo quiero chillar, pero ella quiere sexo La quiero también, pero no como flexo El tiempo de apagar el sexo Si ella es payaca, me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Opa No 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 Gracias por ver el video.